Estos instrumentos, las tumbadoras o las congas, también se utilizan en la música tropical del Caribe, colombiano y del Caribe, del Gran Caribe. Y ya pues en Latinoamérica también. Vamos a hacer por ejemplo un golpe de lo que llaman galabato. Algunos erróneamente le llaman chandel, pero esto es como una especie de un garabato. Bueno, con las cuatro congas se puede jugar, pero voy a hacerla en un principio con dos. Entonces sería así. No entramos a tiempo, sino un, dos, un, dos, tres. No entramos a tiempo. Gracias por ver el video. 1, 2, 3. 2, 3. En la música bailable en el Caribe colombiano, hacia el año 1957, el maestro Francisco Pacho Balán, en compañía de los hermanos Rodríguez Moreno, inventaron un estilo que le llamaron merecumbé. Entonces, en esa época lo tocaron con una sola tumbadora. 1, 2, 3 y... 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 Rumba, rumba, rumba... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 3 y... 1, 2, 3 y... 2, 3 y... 1, 2, 3 y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!